La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, ah El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, ah El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, ah El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera